¡Suscríbete! 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 ¡Un enganche por debajo! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Se queda Marco! ¡Ahí está su compañero Álvaro! ¡Un pulsado! ¡Un enganche por debajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien Marco! ¡Un aplauso para Marco! ¡Otro enganche! ¡Se puede un gusto! ¡Muy bien Marco! ¡Esto se le llama a la guía y a San Roque! ¡Porque arriba San Roque tenía la roca! ¡Ahí lo ven! ¡Cambio de mano! ¡A la guanita! ¡Se bañita! Vienes airosa como vienes del campo Vienes airosa como vienes del campo Vienes airosa como vienes del campo Vienes airosa Como una rosa, como una rosa Como una rosa, salga por una muralla Como una rosa, como una rosa Como una rosa, salga por 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 una rosa ¡Gracias! 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 Vení acá, gran canalla con tu playa, con tu playa. Vení acá, gran canalla con tu playa, con tu playa. Vení acá, gran canalla 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 con tu playa. ¡Viva la febrada! ¡No venga a ti! ¡Viva la febrada! ¡Viva la febrada! ¡Viva la febrada! ¡No venga a ti! ¡Viva la febrada! ¡No venga a ti! ¡Viva la febrada! ¡No venga a ti! Gracias. 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 Gracias.